Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. ¿Qué? ¿Qué os han parecido nuestros contenidos de hoy? ¿Algún contenido favorito? ¿Algo que os haya gustado? A mí todo el tema del agua me ha hecho reflexionar. Sí, sí. Reflexionar, porque el agua es increíble, está por todas partes, la mitad de nuestro cuerpo es agua. Es que es alucinante. Sí, la verdad es que es flipante, porque todas las formas vivas que conocemos, de una manera o de otra, dependen del agua. Por eso es tan esencial mantenernos hidratados, beber agua y también obtener agua de los alimentos, frutas y verduras, sobre todo, que tienen mucha agua. Y no solo es que todas las formas vivas dependan del agua, es que el agua, a nivel molecular, tiene unas características, unas propiedades flipantes. Las moléculas de agua, en estado líquido, tienen capacidad de cohesión y de adhesión. Es decir, se mantienen unidas las unas a las otras y además pueden unirse a otros materiales mediante lo que llamamos puentes de hidrógeno. Oh, sí, los puentes de hidrógeno, los más famosos de los puentes, mucho más famosos que el puente de Brooklyn, mucho más que el puente de San Francisco, porque los puentes de hidrógeno mantienen a las moléculas de agua unidas entre ellas y con otros materiales. Mirad, esto que tengo aquí es una molécula de agua, la conocéis, H2O. Aquí la pelotilla roja representaría el átomo de oxígeno y las pelotillas blancas los átomos de hidrógeno. Esta sería una molécula de agua y aquí habría otra. Pero la carga que tiene la molécula de agua no está homogéneamente distribuida, decimos que es un dipolo, porque el átomo de oxígeno está cargado negativamente y los átomos de hidrógeno están cargados positivamente, ¿no? Está así un poco distribuida así la carga. Positivo, negativo. ¿Qué es lo que pasa cuando dos moléculas de agua en estado líquido se encuentran? Que tienden a ordenarse para encarar la carga positiva a la carga negativa. ¿Veis? Tienden a ordenarse así. Y esto, esto es lo que se llama un puente de hidrógeno. ¡Mola, eh! ¿Lo podemos demostrar de alguna manera, Elena? ¿Podemos ver estos puentes de hidrógeno con algún experimento? Sí que lo podemos demostrar. Tenemos aquí un experimento bastante chulo para demostrar esta capacidad de cohesión y de adhesión mediante puentes de hidrógeno. Un vaso y un falcón con agua. Yo fácilmente puedo poner este agua en el vaso, ¿verdad? Alucinante. Sí, pero solo si pongo el falcón exactamente sobre el vaso, ¿eh? Porque si lo pongo fuera, el agua no llega al vaso. Pero, Abele, menos mal que tengo una galletita siempre. Bueno, este no es el experimento. Esperad. Este es el experimento. ¿Puedo hacer que el agua del falcón llegue al vaso sin que esté totalmente encima si pongo un material, en este caso lana, a través de la cual las moléculas de agua puedan migrar porque se van a unir a la lana. Y las moléculas de agua van a estar también unidas las unas a las otras. Recordad, cohesión y adhesión. Así que, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Wow! Fijaos, el agua se adhiere a la lana y viaja por ella hasta el vaso gracias a esos puentes de hidrógeno. ¡Increíble! ¡Increíble! Siempre hay alguna molécula rebelde que se escapa. Siempre las hay, siempre las hay. Pero esto nos permite ir hasta nuestro reto. El reto de hoy es... ¡Pela a tu mascota sin tocarla! ¿Y si no tenemos mascota? Pues, ¡peina a tu padre sin tocarlo! Bueno, y no sé, ¿y si nuestro padre es calvo? ¡Peina a alguien de tu casa sin tocarlo! Bueno... Algo que tenga pelo, ¿de acuerdo? Vamos a ir con eso. Para poder entender y realizar este reto necesitamos comprender la electricidad estática. Esta me suena. Es una electricidad que no se mueve, que permanece estática. Es decir, presencia de cargas positivas o negativas sobre alguna superficie, algún lugar. ¡Perfecto! Así que coge un vaso de plástico, Elena, y una prenda. Una prenda preferiblemente de lana. Frota el vaso contra la prenda. Lo que ocurre es que se están transfiriendo cargas entre la lana y el vaso. Cuando separemos el vaso habrá acumulado cargas, principalmente negativas en este caso, y estará cargado de electricidad estática. ¿Os acordáis que el agua era una molécula polar, ¿verdad? Que también tenía cargas. Vamos a ver esa electricidad estática doblando un chorrito de agua. Acerca el vaso. ¿Veis cómo se dobla? Es alucinante, ¿verdad? Se va doblando. Y las moléculas de agua cargadas se aproximan a la carga que Elena ha acumulado en el vaso. Esto es electricidad estática en estado puro. Y esto lo vamos a usar para peinar a nuestra mascota. ¿Cómo? Fijaos. Elena, vete despeinando que vamos a hacer el experimento sobre tu cabeza. ¿Cómo despeinando? Sí, sí, vete soltando el pelo. A ver, cogemos un globo, el frango. Y lo vamos a cargar. Como Elena ha cargado el vaso, pues lo cargamos. Coged el globo y frotad a vuestra mascota para que se le cargue el pelo y se cargue el globo. Y ahora, sin tocarlo, podemos peinar a nuestra mascota. Estás quedando preciosa, Elena. Ya, ya. Así que... No hace falta que me empeine ya en lo que queda de cuarentena, ¿verdad? Claro que no. Ahí lo tenemos. Así que para conseguir vuestro reto o para doblar el agua, podemos coger una botella o el grifo de la cocina. También nos serviría. Le hacemos un agujerito pequeñito, homogéneo, para que caiga un chorrito chiquitín. Y con ese agujero y un vaso de plástico que frotaremos contra la lana, te estoy dando muchísimas pistas, para poder hacer este reto, podrás cargarlo de electricidad estática, doblar el chorrito de agua y dejar a tu familia alucinada. Recuerda, el agua es un dipolo, por eso se puede atraer por cargas eléctricas, en este caso, de electricidad estática. Nos vemos en el próximo capítulo de Ciencias Naturales. Te esperamos aquí el próximo viernes. Hasta entonces, te dejamos con todos estos retos. No nos falles. Sigue aprendiendo desde casa. Training Wheel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!